Este día, la profesora Esperanza Alvarado Martínez, titular de Educación Municipal en Ciudad Fernández, dio a conocer las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, para lo cual se hizo la invitación al sector educativo, en este caso, las secundarias y telesecundarias. ...para invitarlos en el marco del 20 aniversario de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Fernández, para invitarlos mañana, martes, para invitarlos a unos talleres que se van a realizar en el sector educativo. ...en los terrenos de la feria, ahí nos están invitadas todas las escuelas, primaria, secundaria, la preparatoria, todas las cinco escuelas de refugio, tenemos invitadas a la Emiliano Zapata, Blandia Ayala, Jaime Nuno, Francisco González Botanegra, Benito Juárez y la Nucha Blanca. ...la secundaria, la secundaria TNNN2, telesecundaria Julián Carrillo, la preparatoria Juan Mirando Oresti. Aproximadamente tenemos unas 300 alumnos y el horario de esta jornada va a ser de 9 a 13 horas. Aproximadamente tenemos unas 300 alumnos y el horario de esta jornada, ...la secundaria bueno, conozco que la salud de la mujer love vive el Gracias. 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 Gracias.